Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, señor Marín, una cuestión previa, una cuestión casi de método. A nuestro juicio, seguir considerando el sistema educativo o los presupuestos educativos como un gasto y no como una inversión estratégica de país obedece, más que otra cosa, a un prejuicio ideológico. Por tanto, en primer lugar, reivindicamos que el dinero que se destina a la sección 18 de estos presupuestos generales debería contabilizarse, efectivamente, como inversión y no solo como gasto. El Gobierno anuncia que el presupuesto de educación se ha incrementado, y eso es verdad desde un punto de vista cuantitativo. Pero, si vamos a un análisis cualitativo, sigue siendo un presupuesto insuficiente, precario y que no está en condiciones de abordar los problemas estructurales de nuestro sistema educativo. Estamos hablando de un presupuesto de educación, cultura y deportes de 2.525 millones de euros, que solo aumenta 40 millones respecto al ejercicio anterior, es decir, un 1,7%. Muy lejos de la financiación que manejaba el Ministerio de Educación en el año 2010, antes del giro austericida del Gobierno zapatero, cuyo presupuesto era casi de 3.100 millones de euros. Por tanto, son 600 millones menos de inversión que se acumulan a los recortes de los años anteriores y nos mantienen en uno de los niveles de inversión más bajos de la media europea, 4,3% frente al 5,6% de media de los países de la OCDE, y mucho más lejos aún de los países con los mejores resultados en los informes PISA, que invierten una media del 7%. Por lo tanto, no son presupuestos, podríamos decir, de vuelta a la normalidad, sino que son unos presupuestos para normalizar la excepción y que la gente se acostumbre a unos servicios públicos infrafinanciados y a una educación pública muy devaluada. Son, además, unos presupuestos que consolidan la desigualdad, ya que se recortan unos programas, unas partidas muy importantes. En concreto, y lo desarrollaré más adelante, disminuye la financiación en la formación permanente del profesorado, disminuye en 576.000 euros, en educación infantil y primaria, 2.300.000 euros menos, educación secundaria y profesional, 35.000.000 euros menos, educación en el exterior, que pierde casi un millón de euros, y educación compensatoria, 460.000 euros menos. Pero, a continuación, me gustaría bajar al detalle de varios programas de esta sección 18 para preguntarle sobre cosas más concretas. Respecto al programa 322a, sobre educación infantil y primaria, está claro que los cheques guardería, en las comunidades en las que los hay, deben de ser un negocio muy suculento para empresas amigas, dadas las reticencias a incluir la gratuidad en esta etapa educativa. Así que la pregunta es cuándo se plantea este ministerio la escolarización gratuita de cero a tres años en centros públicos. Por otra parte, el modelo concertado en educación infantil y primaria supone 12 millones de euros, más, por supuesto, los gastos del profesorado. ¿Han calculado alguna vez, aunque fuera por curiosidad, lo que supondría económicamente universalizar la educación pública y dejarla como única red? Creo que sería también un dato importante a conocer para manejar en la subcomisión por el pacto educativo. En este programa, aunque en todos en realidad, estaría bien que nos explicaran cómo hacen las tablas que aparecen al final de la memoria de actividades del programa, porque aparecen algunas cosas con cifras a las que nos ha resultado difícil saber a qué se refieren. Por ejemplo, en las tablas 1 y 2 de este programa ponen cifras de números de alumnos, de profesores e incluso de gasto de funcionamiento por alumno, pero no se sabe exactamente a qué se refieren, por lo que no ayuda mucho a clarificar estos presupuestos generales del Estado y hacernos una visión de conjunto. Respecto al programa 322-B, que se refiere a la educación secundaria, a la formación profesional, a las escuelas de idiomas. Ya se les dijo en el anterior debate de presupuestos que era un programa claramente hinchado por la implantación de la ONCE, una ley que, como usted sabe, estamos intentando revertir desde la subcomisión por el pacto educativo. Pero es que, incluso con ese presupuesto hinchado, no llega a ser un presupuesto o un programa con una financiación mínimamente decente. En fin, pasa lo mismo que con infantil y primaria, que parte del presupuesto se va a asegurar la gratuidad de los colegios privados subvencionados. Es difícil determinar cuánto de este dinero va a estos asuntos, pero sí le quería preguntar una cuestión bien concreta. Si, al calcular este dinero, tienen en cuenta aquellos colegios concertados que cobran cuotas por estudiante a los padres, algunas incluso como mensualidad, si esto lo están barajando en el ministerio. Me refiero ahora al programa 322-N, de formación al profesorado. Un programa que, como señalaba antes, cuenta con una reducción de 576.000 euros. Algo que resulta muy llamativo, puesto que el Partido Popular nos dice todas las semanas, en la Comisión por el Pacto Político y Social de Educación, que la formación del profesorado es la pieza clave para mejorar el sistema educativo. Y, sin duda, puede parecer contradictorio mantener este tipo de afirmaciones y que no se vean reflejadas en los presupuestos. Pero, vayamos a las preguntas. En la memoria del programa dicen que una de las actividades financiadas son cursos de verano del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. ¿Podría detallarnos cuál es el presupuesto exacto destinado a ello? La misma pregunta para las estancias profesionales y los congresos y jornadas que dicen que financian este programa. Dicen que lo financian, pero no hay una cifra concreta. Si el presupuesto es de 2.600.000 euros, de los cuales se va casi la mitad a pagar gastos de personal, ¿cómo creen que pueden asegurar la formación del profesorado con apenas un millón y medio de euros? ¿Dónde cabe aquí la formación permanente del profesorado o, más bien, responde a una serie de cursos puntuales, la mayoría de ellos virtuales, que son para aparentar que se forma el profesorado, pero que está muy alejado de sus necesidades de la práctica diaria en el aula? Sobre el programa 322G relativo a la educación compensatoria, que es algo que nos preocupa realmente y que va en la dirección contraria a la igualdad de oportunidades y a la equidad. Realmente, el bajo presupuesto en este programa, apenas 4.600.000 euros, unida a la desaparición absoluta del programa de educación especial, explica que el Gobierno haya tenido que cambiar el rumbo respecto a las reválidas y aceptar que ahora se titula la educación secundaria obligatoria con dos suspensos, ya que con un presupuesto así se les iba a ir por las nubes los niveles o los números de fracaso escolar. Efectivamente, si no se atiende a las necesidades del alumnado, se está desatendiendo de facto la premisa de la educación universal, porque escolarizar, en el sentido de meter a alguien dentro de cuatro paredes, no es lo mismo que atender, no es lo mismo que educar y no es lo mismo que responder a las necesidades individuales de cada alumno. Y para eso hace falta presupuesto. En cualquier caso, queríamos saber qué justifica, a juicio del Gobierno, una cifra o una financiación tan baja en esta materia. Respecto al programa 322L, inversiones y otras actividades educativas, este programa nos parece un auténtico punto ciego de los presupuestos. Aparece a la vez que desaparece a otros muchos. Desaparece educación especial, educación permanente y a distancia no universitaria, nuevas tecnologías aplicadas a la educación, servicios complementarios de la enseñanza y apoyo a actividades extraescolares, por lo que cabría esperar que al menos este programa acogiera a todos los anteriores, lo que… La tercera tiene que ir terminando. Vale, me refiero, para finalizar, al tema de las becas y a una apreciación final, si me lo permite la presidenta. Respecto al programa 323M, becas, sin duda se trata del programa estrella de los presupuestos, pues de los 2.500 millones de educación destinados a educación, 1.500 están en este programa. A pesar de que se trata de un incremento claramente insuficiente para unas familias, que a pesar de todo el discurso gubernamental de la recuperación, no han accedido todavía a ninguna recuperación y ven con preocupación la llegada de sus hijos a la universidad, nos gustaría que, más que de cifras globales, nos hablara de criterios. Nos gustaría que nos comentara qué criterios piensan establecer para acceder a las becas de carácter general y a la cuantía de las mismas. Con los datos que proporcionan los distintos programas, se pone de manifiesto a nuestro juicio no un proyecto de recuperación, sino un proyecto de consolidación de recortes. No estamos en ningún caso ante unos presupuestos que reparen el daño infligido a la educación pública, sino ante unas cuentas que abandonan a su suerte a los alumnos con necesidades, unas cuentas que confirman el deterioro a la atención a la diversidad, unas cuentas que certifican su falta de compromiso con el profesorado. En definitiva, y acabo, son las cuentas del abandono de la educación como política pública. El Gobierno puede hacer ingeniería, puede adornar esto con bonitas palabras, pero a este ritmo, a este ritmo de presupuesto, de inversión, ¿sabe usted lo que tardaríamos en revertir los recortes del Gobierno ejecutado durante los últimos años? Veinte, veinte años. Creo que es algo que no nos podemos permitir y que sin una inversión real en educación no va a haber una recuperación económica real. Gracias.